Seis de la tarde, diez, once minutos ya, y un segundo, pues quien no habla por estos días de la cesantía, la obligación que tienen los empresarios para consignar este rubro a principios de del año, y la fecha límite es este catorce de febrero del año dos mil veinticuatro. Está con nosotros el doctor Javier Almanza de la Universidad del Rosario Catedrático, y uno especialista en el tema. Doctor Almanza, ¿Cuál es la importancia de cancelar las cesantías por parte de los empresarios colombianos? Muy buenas tardes, bienvenido a Primer Plano Sabana Centro, lo escuchan en Cundinamarca, Colombia, Suramérica, y España. Doctor, por favor, ¿Puede prender su micrófono, por favor, si es tan amable? Claro que sí. Muy buenas tardes, Carlos, y esperando que todo esté de la mejor forma posible. En efecto, las cesantías es un tema de vital importancia en estos días, que no debe ser solamente para esta fecha, sino es una prestación social que reciben los trabajadores, en la cual debemos estar constantemente ahorrando para poder pagarla cada año elaborado. Y eso hay que aclararlo inicialmente. Es una prestación que tiene derecho todo trabajador que tenga vigente un contrato de trabajo. Esa es la primera característica a considerar. De ahí se desprende que el contratista, una de las primeras diferencias, es que no tenga derecho a las respectivas cesantías. Doctor Almanza, por ejemplo, si una persona gana el salario mínimo o gana dos salarios mínimos, ¿Cuál es el porcentaje que los empresarios tienen que consignar en materia de cesantías? Ahora, pongámoslo con un ejemplo. Una persona que trabajó todo el año inmediatamente anterior, en este caso, el año dos mil veintitrés, el salario mínimo era un millón ciento sesenta mil pesos. ¿Qué dice la norma? Si la persona laboró todo el año, tendría derecho a más tardar este catorce de febrero, es decir, el día de mañana, que le consignen ese mes de salario. La norma puntualmente que dice, todo trabajador tiene derecho a un mes de salario por año completo elaborado o proporcionar al tiempo, porque también habrán casos donde personas entraron en febrero, en marzo, en junio, en agosto, y se calcularán hasta el treinta y uno de diciembre. Para volver al ejemplo, si ingresé en junio del dos mil veintitrés, mi empleador ahorrará mis sesantías, ir apartándolas hasta el treinta y uno de diciembre al respectivo cálculo, pero tiene plazo hasta el catorce de febrero, es decir, hasta el día de mañana, para consignar todo lo elaborado en el año dos mil veintitrés. ¿Qué pasa si un empresario no consigna a tiempo las sesantías? Bueno, inicialmente, no consignar las sesantías, ¿qué implicaría para un empleador? Dos tipos de sanciones en este caso en particular. La primera, que la consagra una norma, que es la famosa ley cincuenta del noventa, y puntualmente dice que el empleador que no consigne a más tardar el catorce de febrero, esto quiere decir que el quince, automáticamente ya el empleador incumplió, y tendría una sanción equivalente a un día de salario por cada día de retardo, mientras se demora en hacer el respectivo pago, o al trabajador, si la ley lo autoriza, o en su defecto, al respectivo fondo de sesantías. Como todo se mide en big data y en datos, por ejemplo, si hay un empresario que tiene cien empleados y se retrasa un día de salario o doscientos empleados, pues en términos de dinero es mucha platica, doctor Almanza. Es bastante dinero porque es tomar el valor del día, ejemplo, haciendo el ejercicio del año pasado, millón ciento sesenta, aproximadamente estaríamos hablando de treinta y siete mil pesos el día, por doscientos trabajadores, y esa sería la sanción diaria, por cada día de retardo, doscientos trabajadores se le olvidó o no tuvo la capacidad de hacer el respectivo pago. Doctor Almanza, ¿cómo está Colombia alrededor de este rubro, digamos, que tiene que ver con el cumplimiento de la ley laboral respecto a otras, a otros países, en particular en América Latina? Digamos que en América Latina, a diferencia, digamos que a Norteamérica o en el caso de Europa, nosotros consideramos, y se nota en los sistemas laborales, que digamos, Colombia tiene una gran tendencia a la protección al trabajador desde el punto de vista de esa prestación social. Si bien es cierto, hay ejemplos de países donde puntualmente el concepto de sesantías, pues no, no está tan claramente definido en la norma como en nuestro caso. No hay países donde claramente no lo hay. En ejemplo, en Norteamérica no existe la sesantía. Entonces, es una gran garantía que puede existir, en este caso, para los trabajadores colombianos que estén desarrollando actividades en vigencia de un contrato aquí en el territorio nacional. ¿Qué otra recomendación le da a tanto a los que son empleados como empresarios alrededor de un tema tan fundamental como es el pago de sesantías, reiteramos, este miércoles 14 de febrero del año 2024? Inicialmente, indistinta a la modalidad contractual, la invitación está a cumplir la norma que en este caso es consignar primer escenario, si el trabajador tiene esa relación laboral permanente. Segunda circunstancia o situación, si el trabajador, yo le terminé el contrato, pues hombre, el consejo siempre va a ser la opción que le da la ley, que sería pagárselas al trabajador, si se terminó verdaderamente la relación laboral, se las puedo pagar directamente al trabajador sin tener necesidad de consignar el fondo. Y en el evento, que se le haya pasado ya a pagar, por ejemplo, del año 2022, que nunca hubo el pago, pues lo aconsejable sería hacer el respectivo pago al respectivo fondo que le va a calcular relativamente los intereses respectivos o llegar a un acuerdo eventualmente con el trabajador para evitar sanciones mayores o ejemplo, como por ejemplo, lo que puede presentarse por parte del Ministerio del Trabajo, que puede también investigar a las empresas cuando no hacen esas consignaciones de varios trabajadores ante el ministerio, ante los fondos de cesantías. ¿Qué puede pasar? Los pueden sancionar hasta con cinco mil veces el salario mínimo legal mensual vigente. Y esa es la gran alerta que uno invita a los empleadores. Hacerlo primero en el menor tiempo posible y en caso que apenas esté por cumplir, no dejar de cumplir con esa obligación porque tendría doble sanción. Una que puede ser condenada por el juez, como ya le habíamos mencionado, un día de salario porque haya de retardo, y otra el Ministerio del Trabajo podrá sancionar a la empresa con el pago de hasta cinco mil, que podrá graduarse de acuerdo al tiempo de mora o de demora que pueda tener el empleador y el número de trabajadores que pueda tener en esa situación. Pues muy pedagógica su labor. Doctor Almanza, ¿qué hace usted al interior de la Universidad Rosario para nuestros oyentes en el país y el exterior? Soy profesor de Derecho de la Facultad, pero también hago parte y coordino el consultorio jurídico en el área de Derecho Laboral. Es decir, atendemos casos de usuarios inicialmente que la ley nos permite llevar a cabo que son personas en Colombia de estratos socioeconómicos 0, 1, 2 y 3, es decir, personas que pueden ser consideradas inicialmente económicamente vulnerables o de escasos recursos, y llevamos los casos de esas personas que son despedidas o que les desmejoraron las condiciones, que se declararon con una cierta invalidez y el sistema pensional no les ha podido pagar inicialmente la respectiva pensión, por ejemplo, y reclamamos las prestaciones de todos los trabajadores que han tenido terminaciones del contrato de manera irregular, llamémoslo así, por mencionarlo puntualmente o que no se encuentren ajustadas a la ley, y también dictamos clases en la universidad. ¿Qué clase dicta, doctor Almanza? En este momento dicto Derecho Colectivo, que son las relaciones entre los sindicatos y los empleadores, y dicto Derecho Procesal del Trabajo, es decir, cómo acudir a los juzgados para que los usuarios puedan obtener, por intermedio de una sentencia, en este caso, la reivindicación de sus derechos laborales. Yo también soy académico, bueno, hace rato que no dicto clase, creo que vamos a entrar en unos días a la Universidad de La Sabana, pero lo veo muy organizado y a qué horas se hace tantas cosas. Digamos que a veces uno no sabe el tiempo cómo se puede distribuir, pero con algo de esfuerzo lo hacemos, siempre en pro de buscar de pronto esa condición o esa mejora, siempre de reivindicación de derechos laborales, pero con mucho cuidadito tratamos de sacar el espacio. Eso es cierto. ¿Consultorio jurídico en la Universidad del Rosario, es decir, gratuitamente para todas las personas de cualquier estrato o cuáles son las condiciones que ustedes exigen? Es un servicio, primera característica de cualquier consultorio jurídico y en particular del consultorio jurídico de la Universidad del Rosario, es un servicio gratuito, primera condición. Segunda condición o circunstancia, atendemos personas de estratos 0, 1, 2 y 3, que eventualmente, lo que ha dicho la Corte Constitucional, se presumen que son económicamente vulnerables, es decir, que no tienen recursos para poder contratar un abogado inicialmente para poder llevar su causa. Y mucho más importante, que el caso también tenga de pronto una eventual viabilidad, que es algo que procederemos siempre a hacer el respectivo estudio de cada caso en particular. Pues, muy concreto lo que usted nos ha dicho, tenemos excelentes referencias de su trabajo académico, de su trabajo profesional, así que siempre estos micrófonos abiertos porque la Universidad del Rosario es un referente en Colombia y en América Latina, doctor Almanza. Muchas gracias a ustedes por la invitación y esperando siempre que todo esté de la mejor forma posible y hasta una próxima ocasión. Un abrazo, es el doctor Almanza de la Universidad del Rosario a propósito de este tema tan apasionante, el pago de cesantías, señores empresarios de la Sabana Centro, de los 11 municipios que se tienen que pagar este 14 de febrero 2024 como fecha límite.